Presentamos el avance informativo de la emisión central Regionet Noticias, edición digital Pereira, Colombia con la dirección de Carlos Morales Porque nos creen, nos ven En Colombia el problema de hacinamiento carcelario es alarmante En la actualidad hay una sobrepoblación de 16 mil personas en los centros penitenciarios Queda uno bastante preocupado Las condiciones de hacinamiento de todas las personas Está bien, han cometido un delito Y desde luego los jueces cumplen con su deber de entrar a castigarlos Pero tienen que tener dignidad Debido a esta situación, la Contraloría General de la República Generó una alerta por retrasos en la construcción de nuevos centros penitenciarios En especial la cárcel La Concordia de la ciudad de Pereira Se realizó una actuación especial para conocer los nuevos cupos carcelarios Que tiene que terminar la nación Principalmente en el proyecto del Pílamo en Pereira Esto es una cárcel que se tiene que construir Ya tiene más de dos años de retraso Es un proyecto por más de 132 mil millones de pesos Retraso que ha impedido descongestionar miles de cupos de otros centros carcelarios en el país Potencial de más de 1500 nuevos cupos carcelarios y penitenciarios A raíz de este retraso estuvimos en Pereira Haciendo unas visitas en el sitio donde se va a construir la cárcel El ente de control seguirá visitando los centros penitenciarios en construcción del país Para garantizar que se evite la sobrepoblación Y los reclusos puedan vivir en condiciones dignas Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!